Durante el pasado fin de semana, los alcaldes de Corredores, Cotogruz, Buenos Aires y Osa, así como parte de la Dirigencia Liberacionista del Cantón de Golfito, anunciaron su apoyo y respaldo al precandidato a la presidencia, Roberto Thompson, de Liberación Nacional. Hoy nos reunimos en este proyecto político para apoyar esta iniciativa del señor Roberto Thompson. Muy agradecidos con la presencia de todos los alcaldes, de toda la gente que hoy nos acompañó, y de toda la gente que ha venido a compartir con nosotros sus ideas. ¿La adhesión entonces sería en este caso para don Roberto Thompson? Efectivamente, nosotros ya hemos hecho un análisis nacional de la realidad política, no solamente del sentimiento que tenemos los costarricenses, sino de lo que pasa, de la opinión del electorado, y eso nos ha permitido y necesitamos desde las bases, desde las bases de alguien que conozca el régimen municipal, que conozca la necesidad de las comunidades, como lo fue don Roberto, siendo alcalde de Arapuela durante ocho años, siendo viceministro de la presidencia, ahora siendo diputado, nos permite entender de que tiene todas las posibilidades para aglomerar la mayor cantidad de gente de este país, para poder gobernar este país desde las bases, desde la necesidad de la gente, para tratar de que la distribución de la riqueza sea más equitativa. Hoy, dándole la adhesión a don Roberto Thompson en este proceso que inicia, para liberación nacional, necesitamos tener gente que represente, que conozca el régimen municipal y que ayude a descentralizar los recursos para que estas municipalidades puedan salir adelante y tener mejores condiciones en cada uno de los cantones de la zona sur. ¿La dirigencia liberacionista en Cotobrus estaría dando también su adhesión? Ahí tenemos un grupito importante, estamos trabajando, estamos iniciando, eso es algo que vamos a ir poco a poco creciendo, y sabemos que hay mucha gente que me ha estado apoyando y que va a apoyar el movimiento también porque cree en la necesidad de que Liberación Nacional vuelva al poder. Muy entusiasmado, la verdad es que veo que Liberación Nacional empieza a crecer y lo más importante, empieza a crecer desde las bases hacia arriba. Siempre he creído que los tiempos cambiaron, que ya nosotros no podemos gobernar desde la cúpula hacia abajo porque el desarrollo no se está viendo reflejado en las comunidades y en las regiones más lejanas. Eso nos obliga a nosotros a tener que cambiar el rumbo. A mediados del siglo XX hablábamos de que el país era ingobernable, pero considero que la ingobernabilidad viene desde la toma de decisiones, desde la meseta central. Hoy en día la pirámide se invirtió y creo que el desarrollo viene desde las bases, desde las comunidades y empiezan a surgir hasta llegar a la cúpula que es la casa presidencial. Por esa razón, como alcalde del Cantón de Corrores, le doy la adhesión al señor diputado, Roberto Tonzo, porque considero que la experiencia dentro de dos periodos en la alcaldía de Alajuela y su paso por la casa presidencial y ahora desde la asamblea legislativa lo hace la persona idónea para que nos entienda, que entienda las comunidades y que desde Zapote nos ayude a nosotros a empezar a salir de ese bache en que nos hemos encontrado en la zona sur. Me voy muy, pero muy ilusionado y entusiasmado y motivado de ver la cantidad de dirigencia importante del Cantón de Osa y de Buenos Aires que está apoyando a Roberto. Todos, junto con los alcaldes, está formando un equipo muy, pero muy valioso para lograr rescatar el país y volverlo por la senda del desarrollo que requerimos con la Partido de la Liberación Nacional. ¿Se afirma con su participación el apoyo a don Roberto Tonzo? Desde luego, nosotros no nos apuntamos a perder. Siempre hemos buscado un buen candidato y una persona que pueda llegar a triunfar y a gobernar en beneficio del desarrollo que requerimos. Ahí vamos a trabajar, porque esta vez no podemos trabajar con...